Hola amigas, yo soy Anet, bienvenidas a un nuevo vídeo. En esta ocasión les voy a contar el story time de cómo me fue en mi parto, en mi embarazo. La verdad que se me hace muy padre el tema, entonces quiero compartírselos por si alguien está pasando por esta situación. No sé, o simplemente tiene curiosidad o ya pasó por esta experiencia tan linda que es ser madre. Entonces a mí la verdad me gusta mucho conocer las historias de los demás. Cuando yo estaba embarazada me la pasaba viendo y viendo y viendo blogs de los partos, de cómo les fue. Y así, o sea, todo lo que tenga que ver con eso. Y yo me acuerdo que mi mamá me decía que si no me daba miedo que mejor no viera esas cosas. Y yo le decía no, al contrario, me gusta ver porque como que me ubico en las situaciones. Y bueno, pues entonces yo estoy feliz de compartirles mi experiencia. Y pues la verdad que mi experiencia fue como en cuento de hadas. No sufrí, no me dolió, gracias a Dios fue súper fácil. No tuve complicaciones ni en el parto ni en el embarazo. Bendito Dios, porque yo sé que hay mujeres que la pasan muy muy mal. Y como generalmente siento que las opiniones son como negativas. De que, ay no, duele y te va bien mal y no sé qué. Pero también está la otra versión. A lo mejor somos un poquito menos las chicas que no nos va tan mal. Pero pues cada cuerpo es diferente. Y pues no hay que tener miedo al embarazo ni al parto. Porque la verdad que es algo hermoso, es inexplicable y es lo más lindo que nos puede pasar en la vida. Entonces el dolor, aunque te doliera y te fuera un poquito mal, vale muchísimo la pena. Y pues ya, sin tanto rodearle al asunto, vamos a comenzar. Bueno, para poner un poquito en contexto, todo comenzó con muchísima suerte en nuestra situación. Porque como les conté en el story time de que no sabíamos que estábamos embarazados en la luna de miel. Desde ahí todo ha sido bendecido y sorprendente. Porque yo les comentaba que hice muchas actividades extremas en la luna de miel y pues ya estaba embarazada. Y o sea, pues eran las primeras semanas las más delicadas y mi embarazo, gracias a Dios, estaba súper bien. O sea, no tuve ningún problema con tener que guardar reposo, cosas así, no. O sea, estaba súper bien. Entonces, en el momento en el que yo supe que estaba embarazada, pues ya no. Luego, luego ir con el doctor, hacer un ultrasonido, las pastillas que te tienes que tomar y todo eso. Entonces, en ese primer ultrasonido, pues me dijeron que todo estaba bien. Era acorde a como tenía que ser para las semanas que eran. Y de ahí para adelante, pues en general, gracias a Dios, mi embarazo fue bueno. No me quejo porque no la sufrí. Entonces, pues sí. En cuestión de mareos, de náuseas y esas cosas. Por ejemplo, lo que fueron agruras, casi no tuve. Fueron muy, muy poquitas. Pero pues ya ven que dicen que cuando uno sufre de muchas agruras es porque va a venir con mucho cabello el bebé. Entonces, yo creo que sí es verdad porque Melanie nació literalmente peloncita. Y yo con las agruras, pues no me fue mal. En cuestión de mareos, no. Gracias a Dios tampoco sufrí mareos. Lo que eran náuseas. Había algunas cosas que como que sí me daban asquito y las quería vomitar. Pero también eran muy poquitas. Y pues no, o sea, estuvo muy bien. De hecho, tuve muchos antojos. Nada más con un aroma en especial. Me compré un perfume cuando nos fuimos a la luna de miel. Y ese aroma como que lo aborrecí. La verdad, no sé por qué como en ese tiempito de que no toleraba algunos aromas y esas cosas. Ese perfume tardé mucho tiempo para que me volviera a gustar. Y pues sí, pero no es como que él haya pasado mal por eso. Entonces, no me quejo. Hubo una ocasión en la que la doctora nos dijo en el ultrasonido que probablemente Melanie tenía enrollada una vuelta del cordón umbilical en su cuello. Y pues ahí sí como nos preocupamos, ¿no? Obviamente dijimos, pues eso, ¿qué puede traer como consecuencia? Si no me equivoco, nosotros íbamos a revisión con la doctora cada mes. Entonces, bueno, el caso es que en un ultrasonido nos dijeron que probablemente tenía el cordón en el cuello. Y para el siguiente ultrasonido ya no lo tenía. Pero desde que nos dijeron que probablemente era eso, nosotros como que decíamos que tal vez no. Porque yo, no sé, sentía como que demasiado sus movimientos. Y en esa ocasión yo sentía como... Melanie siempre estuvo literalmente acomodada. Entonces en esa ocasión yo la sentía como atravesada. Y dije yo, bueno, es que probablemente esté de espaldas o algo. O sea, no sé, como que en mi corazón el instinto era que no había problema. Y pues efectivamente, o bueno, supongamos que sí estaba enredada. Pero al siguiente ultrasonido se desenredó. Y ya jamás volvimos a tener ese pendiente. Yo desde que supe del embarazo y comencé en todo este mundo de la maternidad. Descargué una aplicación porque me quería guiar un poquito más así como independientemente. Porque pues tenía mi mamá que me decía, mi hermana, mi suegra. Pero yo quería como que mis propios datos. O sea, quería yo investigarle un poquito más. Y obviamente corroborando las cosas pues que me decían ellas. Pero esa aplicación yo la recomiendo porque está bien padre. Y me guié mucho con ella porque era así de que hoy tu bebé está así. Y luego al siguiente mes. Ahora tu bebé tiene el tamaño de una semilla de no sé qué. Y para el siguiente ya creció dos centímetros. Y así, o sea, te va dando todo el recorrido del bebé. Y es una ilusión tan bonita. Yo lo disfruté muchísimo. Y cuando se llegó el momento de el parto. Ya después yo de haber visto mil videos y miles de comentarios y miles de cosas. Pues ya me sentía un poquito más como empapada de la información que yo sentía que era necesaria saber. Entonces ya no iba a llegar así como que en blanco y qué hago y esto y aquello. Entonces pues ya estaba como que en contexto. Estaba ubicada y ya me sentía más preparada. Pues sí, me sentía preparada. Como que realmente me preparé muchísimo mentalmente. Y siento que sí es importante y tiene mucho que ver. Porque siempre se ha sabido. O bueno, al menos yo siempre he sabido que la mente es súper poderosa. Y yo me preparé mentalmente, literal. Y también físicamente. Porque estuve haciendo ejercicios para no batallar al momento de tener el parto. Porque yo siempre dije que quería parto natural. Y pues traté de que así fuera. Y gracias a Dios así fue. Entonces hice ejercicios pues especiales, ¿no? Como se van recomendando cada mes. Acorde a cómo nos va creciendo la panza. Y pues aparte de los ejercicios, yo me iba a caminar. Y pues trataba de hacer las cosas que fueran necesarias para que mi parto natural pudiera ser algo bueno, ¿verdad? Una experiencia amena y un recuerdo bonito también. Y yo me acuerdo que la doctora me decía que ella me recomendaba que hiciera esos ejercicios. Y pues yo seguí muchas sus indicaciones y me funcionaron. De hecho, pues también me aconsejaba, me decía que en el momento del parto no estuviera como dando tantas vueltas al hospital. De que el primer dolorcito, la primera contracción y ahí vamos. Y así, o sea, como tanto, tanto, tanto. Me dijo, bueno, mira. Cada vez que tus contracciones tengan una diferencia de cinco minutos, o sea, que cada cinco minutos te estén dando las contracciones, te vienes al hospital, dijo, si no es así, trata de no venir, trata de aguantar. Dices, mejor que estés como en ese proceso en tu casa, a que estés aquí en el hospital. Dijo, pues vas a estar más relajada, es lo que yo te recomiendo. Y bueno, tomé su consejo, que pues es lo que fue, ¿verdad? O sea, no me obligó a nada. Y sí, así fue, estuve en mi casa. Y cuando fueron cada cinco minutos las contracciones, yo me fui. El caso es que esa aplicación te decía, no, pues todavía estás a tiempo. O sea, como que te daba así rangos de intensidad, como si fuera un semáforo. Bueno, cuando eran cada cinco minutos la aplicación me dijo, córrele al hospital. Y bueno, pues ya ven que antes de las contracciones, de verdad, hay unas que son las contracciones falsas. Entonces, cuando yo empecé a registrar esas en la aplicación, pues eran así de que, no, pues ahí mismo me dijo que eran esas contracciones, que no había problema, que todo el cuerpo se estaba preparando. Y bueno, pues así estuve yo creo que como una semana, tal vez, antes de que Melanie naciera. Y cuando llegó el día, todo fue tan así, tan como si hubiera sido planeado, como si hubiera tenido un checklist. Bueno, eran las cinco y cacho, seis de la mañana. Y yo registré una contracción que me despertó, o sea, la sentí para que me haya despertado. Yo tengo el sueño muy pesado, entonces sí la tuve que haber sentido. Y bueno, pues la registré. Y pues me quedé dormida, entonces al rato tuve otra contracción que fue como a la hora. Y dije yo, bueno, pues todavía puede ser una de las falsas, porque así las había registrado. Había registrado hasta tres seguiditas así de que cada hora. Y ya después de eso, pues ya eran así de que a las cinco horas, a las dos horas. Y dije yo, bueno, van dos seguiditas. Y luego otra vez a la hora. Y eran como cuatro seguidas, o sea, cuatro o cinco seguidas. Y otra vez a la hora, ya eran cinco. Y dije yo, no, esto ya empezó. Ya, pues sí, no sé, ya estaba yo sintiendo que estaban siendo cada vez más seguidas. Y dije, no creo que para mañana deje de ser así. Entonces ya tuve que haber empezado. Bueno, entonces... ¡Mamé! ¡Mándeme, amor! Entonces, pues resulta que así estuve todo el día con las contracciones. Cada vez eran en menos tiempo. De que de una hora pasaron a ser a media hora. De media hora pasaron a ser a veinte minutos, a quince, a diez. Y pues de seis de la mañana a, ¿qué serían? Como diez de la noche. Estuve en trabajo de parto en mi casa. Entonces, cuando se estaban haciendo más frecuentes, pues la aplicación me decía de que ya estaban siendo más frecuentes. Que ya era como estar más al pendiente, pero todavía aguantar. Y yo, o sea, cada contracción se me ponía la panza dura. Y era así como... Pues las que ya han pasado por esto me van a entender. Y las que todavía no son mamás, es una sensación así como... Ay, bueno, tal vez se me afigura que ha de ser como cuando se operan las bubis que dicen que sienten una presión muy fuerte. Se me afigura que puede ser que así se sienta el estómago, como con mucha presión, así duro, duro. Pero pues así lo describo yo. Entonces, también es como que una presión en la parte vaginal, ¿verdad? O sea, pues obviamente que tiene que estar sintiéndose ahí algo, pues por ahí va a salir. Entonces, sí, son esas sensaciones. Y pues yo muy tranquila, la verdad. O sea, cada vez que era una contracción, este... Adoptaba alguna posición en la que me calmara. Y la pasaba, tranquila. Y yo decía, bueno, ya fue una y la que sigue también ahorita. Y así me las llevé. Entonces, cada vez que ya estaban siendo cada cinco minutos y ya la aplicación me dijo, pues no, ya tienes que irte al hospital porque ya están siendo cada cinco minutos. Y yo creo que registré algunas cinco de cinco minutos. Entonces, dije yo, no, pues no vaya a ser la de malas, entonces ya vámonos. Pero pues para esto le hablé a mi mamá y le dije cómo me sentía. Me dijo, no, sí, ya vete para el hospital. Y lamentablemente me duele decir que le tuve que llamar a mi mamá porque no podía estar conmigo. Bueno, no voy a entrar en ese tema porque es muy delicado. Bueno, y después de haber hablado con mi mamá, que me dijo que sí, ya ve para el hospital, este, le marqué a la doctora, también me dijo, no, sí, ya vámonos para la clínica, este, allá te veo y bueno, alisté. Bueno, no, no alisté porque ya lo tenía listo, más bien agarramos las cosas y nos fuimos. Y yo dije, bueno, o sea, yo iba pensando que a lo mejor iba a tardar toda la noche. Pues sí, no, o sea, yo no me veía como que fuera ya literalmente para parir. Y pues en el transcurso de la casa a la clínica, pues tuve algunas contracciones, pero nada que no pudiera tolerar, la verdad. Entonces iba yo calmada y pues íbamos apresurados. Y llegamos, entonces estaba solo. Me recibió la, la, una enfermera que estaba en la recepción. Y me dijo, no, pues vamos a ponerte las cosas necesarias para checar las contracciones. No me acuerdo cómo se llama esa máquina. Y bueno, en lo que llegaba la doctora, se acerca conmigo un enfermero, el que me estaba pues ahí checando y todo. Y me dice, no estás registrando contracciones, este, sí, ¿qué estás sintiendo? Porque la máquina no registra nada. Y pues yo le dije, pues sí, la doctora me dijo que ya eran las contracciones, o sea, pues ya estoy en labor de parto, literal. Y él se le hizo muy raro porque su maquinita no le decía que ya estaba con las contracciones, pero pues yo tenía todo el día sintiéndolas y en ese momento sentí una muy fuerte. Y ni siquiera la registró el aparato, entonces estaba pues un poco confuso. Y cuando llega la doctora, pues le dice, ¿qué pasó? A ver cómo está la cosa. Y le dice el enfermero, pues es que no está registrando contracciones, ella todavía no está en labor de parto. Y le dice la doctora, ¿esa cosa no funciona? Y dice, claro que sí, porque pues yo me estuve comunicando con ella. Y este, me dijo, no, pues traigan las cosas, se empezaron a preparar para hacerme el tacto. Y cuando me estaba revisando, pues digamos que yo tranquila, ¿no? Y me dice, traes 8 de dilatación. La verdad que yo me quedé en shock. Dije yo dentro de mí, ¿qué? ¿Cómo? O sea, yo dije, llegué con 4, 5 y traía 8, 8 de dilatación, amigas. No lo puedo creer que haya llegado con 8 y tan tranquila. O sea, de hecho, pues me dice la enfermera que estaba ahí, ¿eres la segunda mujer que conozco? Dice que está tan a gusto, con 8 de dilatación. Entonces, no, pues las cosas empezaron rápido. Estábamos esperando al anestesiólogo porque no llegaba todavía. Y me dijo la doctora, si no llega, pues, ¿y quieres pujar? Puja, me dijo, no te vayas a aguantar. Y la verdad que pues yo ya estaba sintiendo muchísima más presión así ya. Porque cuando me hizo el tacto, me reventó la fuente. O sea, lo único que estaba deteniendo a Melanie era que no se me había reventado la fuente. Entonces, en ese momento, pues, ya se me había reventado la fuente. Y pues ya Melanie tenía el paso libre. Y estaba comenzando a sentir ya muchísima presión y como nervios. Porque yo en ese punto todavía no sabía que Brian podía pasar conmigo. Y les digo que eso me tenía un poquito nerviosa. Porque por todo esto de la pandemia que apenas comenzaba, pues, estaban ya con algunas restricciones y todo eso. Entonces, Brian podía pasar conmigo sin ningún problema. Bueno, pues, una persona. La que yo quisiera. Obviamente que iba a pasar a dar mi esposo. Y por todo lo del COVID, pues, me dijeron, no se va a poder que pase. Pues, lo lamentamos. Y yo al principio, pues, me sentía muy cómoda porque sabía que iba a estar con él. Y cuando me dijeron eso, pues, sí me sentí triste. Y también como que en parte nerviosa. Porque me daba y me da mucha seguridad mi esposo. El punto es que cuando ya me pasaron al quirófano, se llama, al área de parto donde ya iban a ser Melanie. Lo dejaron pasar. Bendito Dios, lo dejaron pasar. Porque no había gente. O sea, no había nadie. Entonces dijeron, pues, no hay problema. Que pase. Y bueno, pues, la cosa es que en lo que estaba ese alboroto ahí de que ya me estaban preparando para llevarme al cuarto para aliviarme. Llegó el anestesiólogo. Rápido me pusieron la anestesia. Yo creo que me la pusieron cuando ya tenía nueve de dilatación. Y dije yo, híjole, ojalá que me haga efecto. Porque también había visto que podía que no hiciera efecto. Entonces, gracias a Dios, me hizo efecto. Y de cuando yo llegué al hospital a cuando nació Melanie, no fue ni siquiera una hora. Fue menos de la hora. O sea, todo pasó en menos de una hora. Y gracias a Dios, pujé como unas cinco veces y Melanie salió. Las primeras, pues, obviamente porque era primeriza y no sabía bien qué onda. Estaba como que agarrándome, adaptándome, acomodándome. Entonces, ya cuando supe bien cómo, le hice con ganas y salió. Sí, mucho fueron cinco veces las que pujé. Y Melanie salió. Y gracias a Dios, no me dolió. Después de que se me pasó la anestesia, tampoco sufrí como de mucho dolor. Y estoy tan agradecida por eso. Me dijo la doctora, eres buena para parir. Y pues sí, la verdad que las cosas se sintieron mucho mejor para mí. Cuando me dijo la doctora, tu esposo va a poder pasar. Y pues ya estuvo él ahí conmigo dándome la mano, echándome porras. Y pues yo muy feliz, la verdad, porque quería que estuviéramos los dos. Bueno, pues yo tenía que estar, ¿verdad? Y bueno, cuando nació Melanie no lloró. O sea, no fue como que saliera gritando. Ya lloró más al ratito. La hicieron llorar. Y pues tomaron fotos. Brian estaba... Brian grabó, tomó fotos porque sí podíamos. Y... Ay, todo fue tan bonito, la verdad que... Sí, o sea, no pudiera describir ese momento. Y ya pues me pusieron a mi bebé aquí. Estuvimos un momento con ella. Estaba viendo que... Pues la estaba empezando y todo eso. Brian estaba ya al pendiente. Lo que la doctora estaba acá limpiándome y haciéndome y deshaciéndome. Que yo no sentía nada, nada más veía. Bueno, sí sentía, pero no había dolor, no había nada. O sea, era una sensación curiosa. Esa sensación pudiera describirla como cuando... Bueno, a mí se me ha llegado a dormir la mano. Y cuando se me duerme la mano, yo me puedo morder el dedo, me puedo pegar. Y la mano la siento como pesada, así pues como adormecida y no me duele. Entonces, pero se sienten las cosas. Y así se sentía cuando nació Melanie. Cuando la doctora me estaba limpiando y todo, o sea, era como una sensación así de que había la sensación, pero no había dolor, ni había como algo de incomodidad. La verdad no. Y pues ya después de eso se llevaron a Melanie a los juneros y pues todo eso. Brian se fue a la habitación a esperarme. Y a mí me dejaron un ratito ahí en recuperación. Que de hecho sí tardé un poquito más de lo normal. Y cuando iban y me decían que, a ver, puedes mover tus pies, que cómo te sientes, que la pierna, que levántala, que no sé qué. Ya, o sea, pues como me estaban checando en una de esas. Dice el enfermero, se le pasó la anestesia al doctor. Y yo así, ¿cómo que se le pasó la anestesia al doctor? O sea, porque estaba dejando de... Se me estaba pasando la anestesia y como que otra vez me subió el efecto muy curioso. Entonces, yo creo que por eso fue el comentario. Pero pues tampoco pasó nada malo. Simplemente como que tardé un poquito más en recuperarme. Ya cuando podía mover mis piernas, ya me subieron al cuarto. Y en lo que pasó eso, fue más tiempo que en lo que tardé yo en llegar y en aliviarme. Como a las doce y media, una de la madrugada, pues ya estaba yo en el cuarto. Estaba con Brian y estábamos esperando a que nos llevaran a Melanie. Y yo estaba ansiosa, desesperada, estaba feliz. Era, ay no sé, era algo tan bonito. Bueno, el caso es que ya fue una enfermera. Cuando ya estábamos los dos en el cuarto y me dijeron, no, pues ya te vamos a traer a tu bebé. Y nada más podía estar como por una hora creo. Que al final de cuentas nos la dejaron más tiempo también. Y no, pues ya se imaginarán la felicidad y todo cuando nos la llevaron. Y yo siempre dije que quería dar leche, estar en lactancia. Y gracias a Dios también pude. No tuve dificultad y todo súper bien. Es que les digo que yo no me puedo quejar porque todo ha sido muy bonito. La verdad, o sea que la experiencia ha sido muy grata, muy bonita. Entonces no he tenido nada como traumático en esos sentidos. Entonces ya pues cuando me llevaron a Melanie, pues la enfermera me dijo, pues pégatela para que tome leche y todo eso. Entonces yo así, confiadísima, como si no fuera nueva, como si no fuera principiante. Me acomodé y todo, o sea, sin miedo al éxito, como les he dicho. La verdad que yo lo hice con mucha seguridad y yo ya iba así súper mentalmente preparada. Entonces ya pues me puse a Melanie. Y ella también ha sido una bebé tan bonita, tan inteligente, tan guagosa que yo digo. Qué bueno que no he batallado con ella y nada también. Porque supo agarrarse ella y a mí no me dolió o no tuve una experiencia mala. O sea, no batallé. Yo le pude dar pecho a mi bebé así súper bien. O sea, de 10 me doy un 10 en esa situación. Entonces, gracias a Dios. Y yo estaba tan feliz porque todo había salido bien. Mi bebé nació sana, sin ninguna complicación. Entonces no le podía pedir nada más a la vida más que situaciones externas muy delicadas. Que ahí sí, lamentablemente, se contrarresta todo lo bonito que fue mi experiencia en el parto, en el embarazo. Externas a eso, la verdad que sufrí demasiado situaciones personales. Y bueno, pues no se puede tener todo en la vida, ¿verdad? En unas cosas me fue súper bien y no me puedo quejar. Pero en otras, híjole. La verdad que, pues tampoco me quejo porque solo Dios sabe por qué hace las cosas. Pues como les digo, por todo esto de la pandemia, no pude recibir visitas. Pues cuando salimos hacia mi casa, que ya estuvimos ahí con la bebé, ¿verdad? O sea, pues tampoco recibimos visitas porque era una situación muy delicada. Todavía no sabíamos qué onda con el COVID. Era mucho riesgo y no queríamos exponer a nuestra bebé. Entonces principalmente era pensar en ella. Y como hasta ahorita, ¿verdad? O sea, pensando en su salud, en su bienestar. Y pues muy triste la situación, la verdad. Nosotros hubiéramos querido recibir a toda la familia. Yo sin ningún problema los hubiera aceptado. No me sentía en una situación como incómoda. Porque comprendo que algunas mujeres pueden sentirse como un poco abrumadas por la situación. No quieren recibir gente como en los primeros días. Y se respeta. Pero la verdad, yo hubiera estado muy feliz de que hubieran podido visitarme. Hubieran podido conocer a mi bebé así recién nacida. Que nos felicitaran. Pero bueno, las cosas no pudieron ser así. Fueron los tiempos que nos tocó vivir. Y pues en mi recuperación, la verdad que tampoco tuve como mucho sangrado después de... El dolor les digo que tampoco fue como tanto. Entonces las cosas fueron surgiendo, fueron avanzando. Y todo así muy bien. Pero bueno amigas, pues esta es la historia respecto a mi embarazo. Respecto a mi parto. Espero que la hayan disfrutado. Que se hayan entretenido. Que hayan aprendido algo de lo que les conté, no sé. Sobre todo que lo hayan disfrutado. Gracias por haber estado aquí conmigo. Si no te has suscrito, te invito a que te suscri... Suscribas. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas para que seas parte de este canal. Yo totalmente te recibo con todo mi corazón. Y pues ya, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye.